Gracias a AMLO, Kate del Castillo podrá regresar a México. Ahora que Andrés Manuel López Obrador está a unos meses de tomar protesta como presidente de México, la actriz mexicana Kate del Castillo podría ser de las más beneficiadas. Y es que la protagonista de La Reina del Sur no ha podido regresar a México desde que se abrió un proceso en su contra luego de conocerse que se reunió con Joaquín el Chapo Guzmán, cuando éste era prófugo de la justicia. El virtual presidente electo fue cuestionado sobre el regreso de la actriz a México y si ella deberá tener protección una vez que esté de vuelta en el país. A lo que AMLO respondió, desde luego que debe procurarse que todos los mexicanos podamos actuar con absoluta libertad. Ella, Kate del Castillo y cualquier ciudadano merece ser respetado. Así lo dijo AMLO de acuerdo al diario El Universal. Por su parte el padre de la actriz, el actor Eric del Castillo, se atrevió a revelar la fecha en que su hija estará de vuelta en el país, diciendo, Ella vendrá en Navidad de este año, ya que pase este régimen y esté el nuevo presidente. Estamos muy contentos de que esté con nosotros en esa época. Así lo aseguró el actor. ¡Sí! ¡Gracias! Gracias por ver el video.